Estamos en tiempo de setas y hay que aprovecharlas. Aquí tengo un hermoso beletus que lo voy a laminar y a saltear con un poco de aceite de oliva y luego le pondré un huevo de corral. Para saber si es un huevo de corral tenemos que mirar la numeración que lleva y empieza por uno. Vamos a empezar a laminarlo, que además está muy limpio y no conviene lavar ningún tipo de setas. Por eso es importante que los recolectores corten en cuanto la cogen en la base donde está la tierra. Y así salen todas limpias y da gusto cocinar con ellas. Una buena seta está súper sana. Tiene que estar deliciosa. Ahora te enseñaré cómo me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!